No me vengas yo con tus besos trincen No me vengas yo con tus besos trincen Ay, yo te estoy conforme con lo que me sigue Ay, yo te estoy conforme con lo que me sigue Ay, con lo que me sigue, yo te estoy conforme ¡Venos! Vante que se la haga por obligación Vante que se la haga por obligación Ay, ya que venos son de maldición Ay, de maldición Ay, de maldición Este reino son ¡Ready! ¡Eso, lloranme! ¡Eso, lloranme! ¡Yúme! ¡Ready! ¡Vamos allá! ¡Oye, que hacemos el río, eh! ¡Eso es lloranme! ¡Eso es lloranme! ¡Eso es lloranme! ¡Rudo gamo! ¡Eso estere en frente! ¡Eso es lloranme! Est Báñame de orilla que yo le tengo pena Báñame de orilla que yo le tengo pena Ay, de bota la roya, para soco pena Ay, de bota la roya, para soco pena Ay, de bota la roya, para soco pena Ay, de bota la roya Y a mí también Ay, de bota la roya, para soco pena 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 Vamos a meter el swing Pero si le están pasando bien yo quiero todo el mundo con la palma, con la pa y me dicen Pa, 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 pa Y donde te salúen Bueno mi gente Yo creo que hasta aquí llegué por esta noche Esta noche va para largo Porque sigue Querube Ortiz y su querubata Luego le sigue Narciso El Pavarotti O sea que ustedes van a amanecer esta noche Bailando y gozando Pero hasta aquí llegué por esta noche Totalmente agradecido con todo ese público Henry Paulino Ese hombre baila toda la noche Nene Brillo también gozando esta noche Y todas las personas que están aquí Espero que la hayan pasado bien Hasta aquí llegué babay ¡Apúyala! ¡Bueno, Raifi! ¡Valerio! ¡La vizura, Jonathan! ¡Ay! ¡Púyala! ¡Púyala! ¡Apúyala! ¡Púyala! ¡Apúyala! ¡Púyala! Cuando yo me meto en fiesta con una mujer elegante Cuando yo me meto en fiesta con una mujer elegante Pero una cosa tan grande que le como a talo party Pero una cosa tan grande que le como a talo party Que le como a talo party Cuando me entrece en el cebo me siento como otro puerto Cuando me entrece en el cebo me siento como otro puerto A mi me gusta lo party que te canto día después A mi me gusta lo party que te canto día después 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 Cuando party a la boicilla 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 Oye Luis A boicera le gusta Puto, 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 puto Que te canto día después 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 Y vivía llorando De noche y de día De noche y de día Y vivía llorando Y que no quería Juegos, Juegos, Juegos Juegos, Juegos, Juegos Esperanza buena No te doy ninguna No te doy ninguna Esperanza buena ¡Ay no! ¡Oye mate! Y ahora llegó El pequeño gigante ¡Aquí! ¡Buenos! ¡Y tu ayura está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Biena! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos clipe, oye eso, allá en Nueva York 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 Y quita para tu fin, muchachos Y quita para tu fin, muchachos Bueno mi gente, yo creo que ahora sí, ahora sí Muchas gracias con todo ese público Es un público que baila bueno Esta noche ustedes van a gozar la duro con querubes, con Narciso Pero yo llegué hasta aquí, así que muchas gracias mi gente, por hoy me despido Así que bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, bye bye